Integrantes de Comisión Nacional de Emergencia realizarán la colecta anual para la adquisición de una ambulancia que se ocupará en el traslado de los lesionados en los accidentes que acuden día y noche en esta ciudad. El encargado de la Corporación de Auxilio, José María Palomo, informó que será del 1 de agosto al 15 de septiembre cuando soliciten el apoyo a la ciudadanía. Comentó que los donativos voluntarios para contribuir a la adquisición de material y de la unidad serán fundamentales para continuar viniendo la atención ciudadana. Regó que todo el personal estará debidamente identificado con un uniforme oficial garantizando la transparencia y confianza en el proceso de donación. Por último, dijo que los donativos pueden ser deducibles de impuestos. Además, se podrán hacer depósitos bancarios a cuentas oficiales o bien hacer llegar el recurso en efectivo. Para el mañana, Multimedios. Multimedios.